Amigos, 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 amigos Me voy a ir, mi gente Esta persona me viene, ya tiene rato siguiendo, mi gente Amigos, ya tiene rato siguiéndome Amigos, amigos Me voy a... Hijo de su madre Allí está el vato, ahí está el vato ¿Cómo la hago? ¿Cómo la hago? Hijo de su madre Amigos, se bajó de la... Amigos Espéreme, 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 espéreme Hijo de su madre Ya no me pude subir Ahí Ay, Dios mío Hijo de su madre A ver Uy Escuchó un cohete malo Está tirando, está tirando Está tirando cohete Está tirando balazos, gente Miren, allá viene, allá viene, miren Miren, allá viene la bicicleta, miren Amigos, amigos Allá viene, miren, allá viene, allá viene Yo digo que voy a apagar la transmisión, mi gente Voy a apagar la luz, voy a apagar la luz, gente Amigos, amigos Voy a apagar la luz, gente Miren, allá viene, allá viene, allá viene Apaga la luz, sí, 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 sí Sí la voy a apagar, gente, sí la voy a apagar Voy a apagar la luz Allá viene, allá viene, allá viene Miren Miren Allá me anda buscando, gente Ayúdenme, ayúdenme, gente Allá me anda buscando, miren Hijo de su madre Trae una linterna O la bicicleta trae luz Oye, oye, oye Ayúdenme, 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 ayúdenme Amigos, amigos, amigos Hijo de su madre Amigos, amigos, amigos Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene Amigos Ahí viene, ahí viene, ahí viene Amigos, amigos Amigos Ahí viene, ahí viene, ahí viene Amigos Ay, cabrón Amigos Ay, cabrón Amigo, me metí por las milpas, mi gente Me metí por las milpas Ando entre las milpas, gente Ando entre las milpas Amigos, amigos Venga, su madre Está tirando Está tirando, gente Está tirando Amigos, amigos Hey, hey, amigo, 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 amigo Amigos, amigos, amigos Esta persona Hijo de su madre Amigos, 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 amigos Me voy a ir, mi gente Esta persona me viene Ya tiene rato siguiendo, mi gente Amigos, ya tiene rato siguiéndome Amigos, amigos Me voy a ir Hijo de su madre Allí está el vato, ahí está el vato ¿Cómo la hago? ¿Cómo la hago? Hijo de su madre Amigos, se bajó de la Amigos Espéreme, 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 espéreme Hijo de su madre Ya no me pude subir Ahí está, ahí está en el carro, ahí está en el carro Amigos, amigos Espéreme, espéreme, espéreme Esta persona Hijo de su madre Hijo de su madre Me viene siguiendo, me viene siguiendo Tenía Amigos, amigos Me voy a su hijo de su madre Hijo de su madre Amigos, amigos Amigos, no me voy a ¿Qué hago? ¿Qué hago? Me dice que donen Amigos, ocupo de su ayuda, mi gente Ocupo de su ayuda Hijo de su madre Vean, 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 vean Amigos, amigos Hijo de su madre Marquen a la policía, mi gente Amigos, marquen a la policía, mi gente Amigos Amigos, amigos ¿Qué hago? ¿Qué hago? Esta persona anda en una bicicleta, gente Esta persona Anda en una bicicleta Hijo de su madre Dejé Dejé el carro Dejé el carro abierto, gente Amigos Dejé Dejé el carro Hijo de su madre ¿Qué hago, gente? Hijo de Amigos, amigos Dejé el carro abierto, gente Allá va la persona, miren ¿Qué hago, qué hago? Allá está en el carro, mi gente La persona esa Amigos, ocupo de su ayuda, mi gente Amigos, ayúdenme a compartir raza Allá anda en el carro, mi gente Allá anda en el carro Miren Ocupo de su ayuda, mi gente Ocupo de su ayuda Ahí viene el vato, ahí viene el vato En la bicicleta Espérame, espérame, espérame Hijo de su madre Amigos, amigos Miren, 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 miren Ahí viene el vato en la bicicleta, gente ¿Qué hago, qué hago? Hijo de su madre Ahí viene el vato en la bicicleta Espérame, espérame ¿Qué hago, raza? Amigos, esta persona me viene correteando, gente Hijo de su madre Amigos, amigos ¿Qué hago, qué hago, qué hago? Y ya se regresó Hijo de su madre Amigos El vato se regresó ¿Qué hago, qué hago? Hijo de su madre Hijo de su madre, amigos Ahí viene el vato, ahí viene el vato Hijo de su madre Hijo de su madre Amigos, amigos Ahí viene el vato, miren A ver, a ver, a ver Ahí viene el vato Voy a prender el carro Voy a prender el carro Hijo de su madre Vámonos, vámonos Hijo de su madre Amigos, amigos Hijo de su madre Hijo de su madre Ahí viene el vato, ahí viene el vato Ahí viene el vato Hijo de su madre Espérame, espérame Amigos Espérame ¿Qué hago, mi gente? Ocupo de su ayuda, mi gente Ocupo de su ayuda No, no, no Ocupo de su ayuda, mi gente Hijo de su madre Amigos, amigos Marquen a la ley, mi gente Ahí viene el vato Me anda siguiendo Me anda siguiendo Esa persona En una bicicleta Hijo de su ayuda Allá Allá está, miren Allá está Ahí viene la bicicleta Ahí viene la bicicleta Amigos Amigos, por favor Esta persona no me va a dejar No me va a dejar subir al carro, mi gente Amigos Ocupo de su ayuda, mi gente Por favor Ayúdenme a compartir Ayúdenme a compartir Esta transmisión, mi gente Por favor Esta persona está allá arriba del carro, gente Esta persona ya está arriba del carro Hijo de su madre Allá anda el vato de la bicicleta Allá anda el vato de la bicicleta, gente Me tengo que regresar por el carro, raza El vato me anda siguiendo en una bicicleta, gente Es un maleante, mi gente Yo digo que me quiere asaltar Amigos Yo digo que me quiere asaltar Anda en una bicicleta el vato Hijo de su madre Por ahí está escondido, gente Voy a esperar que venga la policía, gente ¡Ayuda! Amigos Hola ¡Ayuda! Hijo de su madre Por ahí está Amigos, por favor, amigos Estoy en peligro, mi gente Ayúdenme Ayúdenme, por favor A compartir Por ahí pasó la bicicleta Allá de estar escondido, gente Allá de estar escondido Hijo de su madre Por favor, mi gente Oye, están gritando, están gritando Están gritando, gente Están gritando Allá anda el vato, allá anda el vato de la bicicleta, gente Hijo de su madre Hijo de su madre No mames Yo digo que voy a Hoy Amigos ¿Qué hago? ¿Qué hago? Gente, dígame, dígame Ocupo de su ayuda, mi gente Dígame, ¿qué hago? Hijo de su madre Allá anda el vato, el de la bicicleta Miren, miren, miren Amigos Es el pedo No me quiero regresar Pero me va a robar todo lo que traigo en la bicicleta En la En el carro, gente Amigos, por favor, ocupo de su ayuda, mi gente Me viene siguiendo una persona en una bicicleta Pues aquí estoy escondido, gente Amigos Aquí estoy escondido No quiero salir porque puedo estar escondido ahí A ver Puedo estar escondido ahí Entre los matorrales, gente Puedo estar escondido en otros matorrales Amigos, trae una Trae un pañuelo en la cara Amigos, trae un pañuelo en la cara Amigos, trae un pañuelo en la cara Ay, Dios mío Amigos Trae un pañuelo en la cara, mi gente Amigos, amigos Ayúdenme a compartir la transmisión, mi gente Ayúdenme a compartir, gente Estoy en peligro, gente A ver, a ver Me iré por acá A ver Si es el pedo, puede estar escondido por ahí A ver Ojalá que venga la policía, gente Ay, Dios mío Hijo de su madre A ver Oye Escucho cohete malo Está tirando, está tirando Está tirando cohete Está tirando balazo, gente Miren, allá viene, allá viene, miren Miren, allá viene la bicicleta Amigos, amigos Allá viene, miren, allá viene, allá viene Yo digo que voy a apagar la transmisión, mi gente Voy a apagar la luz, voy a apagar la luz, gente Amigos, amigos Voy a apagar la luz, gente Elena, allá viene, allá viene, allá viene Apaga la luz, sí, sí Sí la voy a apagar, gente Sí la voy a apagar Voy a apagar la luz Allá viene, allá viene, allá viene Miren 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 Allá me anda buscando, gente Ayúdenme, ayúdenme, gente Allá me anda buscando, miren Hijo de su madre Trae una linterna O la bicicleta trae luz Amigos, la bicicleta debe traer luz, miren Allá anda, allá anda, allá anda Allá anda entre la milpa buscándome, gente, miren A ver, cabrón Amigos Lo que puedo ir Allá anda, allá anda, allá anda, allá anda Allá anda buscándome, gente Allá anda Ha de venir más gente Están grites, grites, gente Están gritando, están gritando Allá, allá me andan buscando, miren Estoy escondido aquí Amigos, ocupo de su ayuda, gente Miren, ahí viene la bicicleta Amigos, amigos Miren, 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 miren Viene caminando, gente Amigos Viene caminando Hijo de su madre ¿Qué hago, raza? ¿Qué hago? ¿Me voy a esconder? Allá anda, allá anda Amigos, amigos de TikTok Voy a cortar TikTok Voy a cortar TikTok, mi gente Voy a cortar TikTok Váyanse todos a este fake payaso del terror, mi gente Aquí estoy, miren Voy a cortar en TikTok, mi gente Voy a cortar en TikTok Váyanse todos a este fake payaso del terror, mi gente Voy a cortar en TikTok, mi gente Váyanse todos a este fake Váyanse todos a este fake payaso del terror Allá anda, allá anda Voy a cortar en TikTok, mi gente Miren, están tirando más luces Ay, cabrón ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? No mames Le digo que estoy... Miren, allá anda, allá anda, allá anda Miren, está gritando, está gritando, está gritando Que me va a tirar, que me va a tirar Dios mío Padre Santo, protéjame Esto es lo peligroso que uno hace, mi gente Que te salga gente mala, mi gente Amigos, esta persona me quiere asaltar, mi gente Me quiere quitar todo lo que traigo, mi gente Ocupo de su ayuda, mi gente Ocupo de su ayuda, que me duelen a compartir, gente A todas las autoridades, mi gente, me andan buscando Amigos Marquen la policía, mi gente, por favor Díganle Miren, miren Parece que allá viene otro Parece que viene una moto O ha de ser una bicicleta amigo de él Ay, cabrón Amigos Ha de ser amigo de él Ay, cabrón No se lo deseo nadie Amigo, ni mi peor enemigo se lo deseo, gente Ay, está ahorita Escuchen, escuchen, escuchen Amigos Alguien lo mandó, gente Y ya no voy a salir de aquí Amigos, alguien lo mandó, este Alguien lo mandó Alguien lo mandó Amigos, amigos Alguien lo mandó Alguien lo mandó ¿Qué hago, mi gente? Ocupo de su ayuda, gente Ahí viene, ahí viene Amigos, amigos Díganme, ¿qué hago, raza? ¿Eh? No veo nada, raza Oye, oye, oye Me veo, me veo, me veo, me veo Amigos, amigos, amigos Hijo de su madre Amigos, amigos, amigos Ahí viene, ahí viene, ahí viene Amigos Ahí viene, ahí viene, ahí viene Amigos, amigos Amigos Ahí viene, ahí viene, ahí viene Amigos Ay, cabrón Amigos Ay, cabrón Amigo, me metí por las milpas, mi gente Me metí por las milpas Ando entre las milpas, gente Ando entre las milpas Amigos, amigos Venga, Zumbar Está tirando Está tirando, gente Está tirando Ay, cabrón Aquí estoy escondido, mi gente O cómo desayuda O cómo desayuda O cómo... ¿Cómo salgo, gente? Amigos, ayuda, por favor ¿Cómo salgo, gente? ¿Cómo salgo, raza? Hijos, están tirando Me está tirando, me está tirando, me está tirando, gente Escuchen, mi gente, está tirando Amigos, por favor Ayúdenme a compartir esa transmisión, mi gente Ayúdenme Denle un aviso a las autoridades, gente Hijo de Zumbar Hijo de Zumbar Está tirando Hijo de Zumbar Está tirando, está tirando ¿Cómo salgo? Ven Ay, 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 ay Está gritando, está gritando el vato Alguien lo mandó, gente Alguien lo mandó Que le va a hablar a sus compas Que le va a hablar a... Escuchen, escuchen Que le va a hablar a sus compas, gente Amigos, por favor Le va a hablar a sus compas Que le va a hablar a sus compas Amigos, amigos de Tik Tok Amigos de Tik Tok Voy a cortar Tik Tok Váyanse todos a este fake payaso del terror Amigos de Tik Tok Váyanse todos a este fake payaso del terror Aquí estoy transmitiendo, mi gente Váyanse todos a este face Amigos de TikTok, voy a cortar TikTok Váyanse todos a este fake payaso del terror, miren Aquí estoy transmitiendo Miren a este Está gritando, está gritando Cabrón, ocupo de su ayuda, gente ¿Qué hago, qué hago, qué hago? Hijo y su madre Está tirando Me está tirando Me está tirando, gente Me está tirando, me está tirando Amigos, me está tirando, gente, me está tirando Amigos, marquen en la policía, mi gente Amigos, me está tirando, me está tirando esta persona Amigos ¿Qué hago, raza? Amigos Me está tirando Amigos Ocupo que le marquen a la policía, gente, por favor Ayúdenme a compartir a todas las autoridades, mi gente Traigo miedo, mi gente Traigo miedo, gente A ver si no me pico una culebra, gente Me andan sin ingasumar Escuchen, escuchen Me está tirando, está tirando, está tirando, gente Está tirando, está tirando Está tirando, gente, está tirando Amigos Hijo Oye Ando otra persona con él Dice Ando otra persona con él, gente No quiero salir No quiero salir O sea A ver Voy a ir en un carro Yo digo que me andan buscando Me andan buscando, gente Me andan buscando Me andan buscando Uy Andan unos carros allá A desde la Guardia Nacional, gente A ver Ha de ser la Guardia Nacional Chingas Hoy ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ahí anda, ahí anda el vato Me está tirando luces Me está tirando luces Amigos Me está tirando luces Me ocupo de su ayuda, raza Me ocupo de su ayuda, gente Cabrón ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Me estaba esperando un carro afuera, raza A ver Ay, cabrón Espérame, espérame, espérame ¿Por dónde salgo? ¿Por dónde salgo? ¿Por dónde salgo, raza? Ay, cabrón Ahí anda la persona, raza Vamos, vamos Ay, cabrón Tengo que buscar la salida Tengo que Espérame Tengo que buscar la salida Me está marcando, marca A ver Me está marcando, Liz Me está marcando, Liz Gente A ver Me está marcando, Liz Ay, cabrón Ahí está, me está marcando, Liz Liz, buenas noches ¿Qué pasó? ¿Tengo que llamar? ¿Me ríen? ¿Sí? Sí Lo que pasa Estoy ¿Estás en el trabajo? Voy saliendo Estoy aquí De hecho, no traía este eléctrico Por eso te digo Estoy aquí en las milpas Escondido Lo que pasa que anda Andan unos vatos Siguiéndome en una bicicleta Sí Pero ¿Pero es cuando nos Llegaron el otro día? Sí Donde nos estaban tirando Hace mucho Y salí Y está una casa Allá al fondo Y está un carro Allá al fondo Liz No sé si Ese carro También me estén esperando Allá afuera Que ese carro Vengan con los de la bicicleta Ajá Dejé el carro Sí Dejé el carro Porque parece que las llaves Se me cayeron Donde está la Abajo Donde van Donde está el asiento Abajo O abajito Porque no traigo la llave Solita la tengo que buscar O búscala ahí Búscala ahí Pues déjame Deja que vengan por mí Parilita Ya rápido De todo momento No estoy tan lejos Y me avisas Me avisas Me avisas Si estás ahí ¿Estás pendiente en el teléfono? Sí, está bien Está bien Aquí voy a estar al pendiente Con el teléfono Ándale Con cuidado Y si puedes salir Mejor sante A la torre Sí, está bien Ándale pues Adiós Ándale Amigos, amigos Estoy aquí escondido Hoy Hoy Ahí hay una camioneta Ahí hay una camioneta Ahí hay una camioneta Miren, miren, miren Ahí me anda buscando Miren Ahí tiraron las luces Mira, miren Ahí anda Ahí anda Miren, ahí anda Ahí anda una persona Miren Estoy escondido aquí Gente Ahí anda Ahí anda Ahí anda Ahí anda Aquí estoy escondido Ahí anda Ahí anda Miren No me ven No me ven No me ven Ahí está parado Ahí está parado Ahí está parado Ahí está parado Miren Allá está mirando Tengo que hacerle con una luz apagada La gente Es el pedo Raza A ver A ver, a ver A ver Yo digo que no tengo que prender la luz Raza Estoy esperando a Liz Ahí anda Allá está parado Miren Miren Ahí anda Me anda buscando Me anda buscando Ponte la milpa Gente Me anda buscando Entre las milpas Raza Me anda buscando Entre las milpas Me anda buscando Me anda buscando Me anda buscando Tengo que salir con una luz apagada Tengo que salir con una luz apagada Tengo que salir con una luz apagada Gente Hoy A ver A ver, a ver, a ver A ver Raza Cabrón Esperece, esperece Amigos, por favor Por favor, estoy en peligro, gente Ayúdenme a compartir a todas las autoridades A todo el gobierno, mi gente Ayúdenme a compartir esta transmisión, gente Ahí andan las luces Tengo que salir con una luz apagada Tengo que salir con una luz apagada Lo que pasa es que me andan buscando En una bicicleta Voy Vuelveme a marcar Vuelveme a marcar Aquí me está marcando ¿Qué pasó, Liz? Oye, no hay paso para entrar allá al camino este Hay un tronco ¿Por dónde te metiste? Pues me metí por acá Por el Por Me metí por un puente, Liz Acá por Por un Por la carretera Por un puente Me metí por otro lado ahora Pues va a tener que dar la vuelta Pero es que no sé por dónde entrar entonces Si no, lo que vas a tener que hacer es salir a la carretera Y ahí te vemos Y ya ahorita vamos por el carro No hay problema Ok Pero por acá Por el Por el camino Donde siempre te metes Está un tronco atravesado Y no hay cómo entrar Ah, cabrón Te tienes que ir a la carretera Para ir Si no, no No se puede Ok, sí, está bien Voy a estar A ver, pase más de la carretera Y te voy a picar No, yo no alcanzo a ver todavía la lámpara tuya ¿Hay lámpara? No, sí traigo lámpara Pero estoy Tengo la linterna apagada, Liz Porque lo que pasa es que anda Estos vatos están escondidos entre las milpas Y ven luces Y salen chicoteados y me corretean Y con la luz no ven nada ¿Te acuerdas por donde está la entrada de la granja? Que está pegada a la carretera Sí Ahí te veo Mejor salte a la carretera Y ahí te veo Porque te veo que por este lado no hay paso Está un tronco atravesado ¿Por la granja? Pero no Por mínimo Mínimo Me voy una media hora caminando, Liz No, si estás cerquita, ¿no? Pues O sale a la carretera Y más o menos Si quieres dime por dónde estás Y ya me acerco O no sé Ah, ok Ahí te voy a estar mandando la ubicación Porque en carro está cerquita Pero Pero caminando está lejos, Liz A ver, acércate si quieres a Lo más que puedo decir a la granja Que es donde ubico Y ya está Me manda la ubicación Para ver dónde estamos Ok, sí está bien Pero si tienes que salir la carretera Por el otro lado no se va a poder Sale, pues Voy caminando poco a poco Pero con la luz apagada Sí Ya cuando te acerques a la carretera Si quieres prendes la lámpara Para ubicarte Y mándame la ubicación Para ver cuánto estamos Ok, ahí te mando la Ok Sí 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 Amigos, amigos Voy a salir a la carretera, Raza Voy a salir a la carretera Hoy me están tirando Voy a salir a la carretera Ay, cabrón Voy a salir a la carretera, Raza Ok, sí voy a salir a la carretera Miren, allá está la carretera, Raza Pero está bien lejos Caminando Mínimo es como una media hora Es como media hora Caminando, Raza Miren Ahí voy Para allá Ayuden, gente No me dejen solo No me dejen solo Caminando Si es como media hora, Raza Lo que pasa Que allá al fondo Miren, allá al fondo Está el puente Donde se va a meter la lis Porque por este lado Está tapado Dice que hay un tronco A ver, Raza Tengo que ir con la luz apagada A ver Ya le mandé la ubicación a Liz, gente Ya le mandé la ubicación a Liz Ay, cabrón A ver si no me caigo Ojalá que sea Ojalá que sea Pobre, Raza Ya le mandé la ubicación Ya le mandé la ubicación, gente Vamos, vamos Ya le mandé la ubicación, gente Ay, Dios mío Ay, cabrón Ando bien cansado, Raza Allá al fondo, miren Allá donde se vea que da luz Es donde está el puente Allá donde está la luz, gente Es como media hora caminando Es como media hora caminando, Raza Ay, cabrón Es como media hora caminando Ay, Dios mío Ay, cabrón Allá donde está la luz Aquella luz que se ve allá Tengo que caminar por aquí con la luz apagada Si no me van a ver Si no me van a ver, Raza Ay, cabrón Ay, Dios mío Ay, Padre Santo Padre Dios Pero el contenido que me gusta, gente Me gusta este contenido peligroso ¿Qué le tengo que hacer? Nadie me quiere ayudar Nadie me quiere ayudar Nadie me quiere ayudar, Raza Nadie me quiere ayudar Ay, Dios mío Ni pedo, Raza Ay, voy para la carretera Ay, voy para la carretera Ay, Dios mío 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 Ando bien cansado gente, ando bien cansado, ay cabrón, ay Dios mío. Ay caro. Ay caro. Ay caro. Ay caro. Ay cabrón. Ay caro. Ay caro. Aquí vengo caminando raza, aquí vengo caminando. Vengo bien cansado gente, ay cabrón. Vengo bien cansado. Ay caro. 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 Ay caro.